Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Berta Soler denuncia arresto domiciliario a Dama de Blanco. Soler explicó que desde temprano en la mañana, las fuerzas represivas del régimen castrista impiden a las disidentes salir de su vivienda. Revolución y represión. Abajo la dictadura, no más hostigamiento, basta de maltratos. Son algunos de los mensajes de apoyo a la Dama de Blanco en las redes sociales. Activistas en París piden libertad para presos políticos de Cuba. Genevieve Garrigos, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo del Ayuntamiento de París, afirmó que los derechos humanos y la liberación de los prisioneros políticos en Cuba no es un asunto que compete solo a la derecha o a la izquierda. Es una cuestión de humanidad, enfatizó. Periodista abandona Cuba y denuncia tráfico de influencias en el ICRT. El periodista y presentador de la televisión nacional Junior Edmín Rodríguez abandonó Cuba y denunció algunas razones por las que decidió convertirse en emigrante, entre ellas el tráfico de influencias en el ICRT, a cambio de favores sexuales, pero omitió los nombres de los implicados. Sus declaraciones han desatado comentarios adversos en las redes sociales, reprochándole su compromiso y defensa del régimen cubano en la televisión nacional. Vandalizan con fango pestilente vivienda de activistas Ailey González en Santa Clara. González describió el contenido del saco como un fango apestoso, como de fosa y consideró que iba dirigido a su perro. Además, dijo que su madre alcanzó a ver al responsable y que es probable que fuera un agente de la seguridad del Estado. Movimiento San Isidro inicia segunda fase de su propuesta de diálogo nacional. La propuesta de diálogo nacional del MSI, que se lanzó en marzo del 2021, cuenta con el apoyo de unas 50 organizaciones de la sociedad civil independiente y partidos opositores, tanto dentro como fuera de Cuba, según datos ofrecidos por la propia plataforma. Algunos cubanos interpretaron la propuesta del MSI como una negociación con el gobierno comunista y la posibilidad de dialogar directamente con los represores. Activista cubano Afrey Beto, respete el sufrimiento de este pueblo y deje de jugar con el tema alimentario. El activista Leonardo Fernández Sotaño aconsejó a Afrey Beto que si quiere hacer algo por Cuba lo haga, pero que no se quede con el relato apologético del poder. Venden helado servido en ceniceros en comercios estatales de Santiago de Cuba. La venta de helado en ceniceros que se usan como platos en la cremería estatal turquino del edificio 18 plantas de Santiago de Cuba desató cientos de comentarios en las últimas horas por lo curioso del caso, que acabó por minimizar el impacto del precio, 25 pesos una bola pequeña. Otro detalle curioso de la heladería es que además de helado venden polvo para fregar ollas, un producto que no resulta coherente con la naturaleza del establecimiento. En todo caso, un detalle menor, si todo lo demás estuviera bien, también raro que anunciaran que se reservan el derecho de admisión sin precisar los términos.